Cristina Valenciano, candidata socialista. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que esto ya se acaba. Está usted diciendo, por fin, por fin ya paro. No, la verdad es que no, porque me ha gustado mucho la campaña electoral, viajar por todas partes, ver a mucha gente, explicar que es posible cambiar la Unión Europea, mejorar la vida de las personas. No, yo no estoy deseando que se acabe, lo que estoy deseando es ganar el domingo. ¿Y si no ganan? Hay quien dice, esto también es un examen para la actual dirección de Ferraz, y si no gana el Partido Socialista o el Partido Popular sigue por encima de manera clara, puede haber lío y tormenta. No, no lo creo en absoluto. Primero no contemplo ese escenario, creo que vamos a ganar en todo caso. Pero el Partido Socialista tiene una hoja de ruta aprobada por todos y la seguirá, pase lo que pase, el domingo. Miguel Arias Cañete, que a veces ha parecido un infiltrado del Partido Socialista, se lo voy a decir así de claro. Les ha ayudado un poquito en campaña, les ha dado oxígeno y ustedes han hecho bien. Tenían material y se han agarrado a él. Pero hay quien dice, al final este debate sobre el machismo ha habido una cierta sobreactuación por parte de los socialistas. No lo creo. Sabe usted que, primero que las mujeres somos la mayoría de la población española y europea. Luego hay que muchísimos hombres que quieren que las mujeres seamos libres e iguales. Hay otros, como el señor Cañete, que no. Pero es que la igualdad es uno de los principios de la construcción europea. Lo que hace la derecha es sembrar desigualdad. Y nosotros vamos a defender la igualdad con uñas y dientes. Se ponga como se ponga el señor Cañete. La igualdad es uno de los elementos más importantes de la construcción europea. Y por eso hemos hablado de ello. Por eso y porque hay una grave amenaza para la libertad de las mujeres si gana la derecha española. Él ha dicho esta misma mañana que no es materia europea. Que ha habido un exceso de sobreactuación por parte de los socialistas. Precisamente porque se han agarrado al debate de la desigualdad, del machismo. Y que, bueno, es que lo ha dicho así. Que esto no es materia europea. Ya, pues ignora el señor Arias Cañete que la igualdad entre hombres y mujeres es materia de la Unión Europea desde su fundación. Desde el Tratado de Roma. No ha parado la Unión Europea de legislar a favor de la igualdad entre hombres y mujeres. Y es uno de los principios inspiradores de la Carta de Derechos Fundamentales. Lo es. Por cierto, el que ha puesto el machismo sobre la mesa, el debate sobre el machismo sobre la mesa, ha sido el señor Cañete. No nosotros. El señor Cañete que dijo que las mujeres éramos inferiores intelectualmente a los hombres. Y eso merece una reprimenda social. Y una reprimenda en las urnas el 25 de mayo. Pero se ha disculpado. Ha tardado, pero se ha disculpado. Bueno, se ha disculpado por las formas. Sí, se ha disculpado por las formas. Y yo he aceptado sus disculpas. Porque, claro, soy una persona educada. Pero no se ha disculpado por el fondo, que es lo que nos preocupa. Lo que nos preocupa no son las formas del señor Cañete. Que, por cierto, ya conocíamos. Tuve ocasión de decírsela en el debate. Tuve ocasión de mentarle a aquella frase épica suya, ¿no? Que comparaba a las mujeres con los regadíos hace ya tiempo. No, no. El problema no es la forma. El problema es el fondo del pensamiento del señor Cañete y de tanta gente del Partido Popular. Que piensa que las mujeres no somos iguales. Eso es lo que piensan. Y eso es lo que nosotras... Y nosotros llevamos combatiendo mucho tiempo. Oiga, la derecha española no ha movido nunca un dedo por la libertad de las mujeres. Ni por su emancipación. Ni por el respeto a todas ellas. Y por eso nosotros, claro, que estamos hablando de ello. Porque es una materia de alta sensibilidad en la Unión Europea. Como se ha demostrado con el pronunciamiento de muchísima gente en Europa. En contra de las palabras del señor Arias Cañete. Ya sabe usted que en los últimos días, como respuesta a todo este debate, el Partido Popular ha salido diciendo sí, sí, pero el Partido Socialista tiene una persona condenada por maltrato que es el presidente del Partido Socialista en Euskadi. Sí, condenamos los malos tratos. Los produzca quien los produzca. No nos duele ninguna prenda en condenar a todos aquellos maltratadores que tienen sentencia por malos tratos, por supuesto. No hay ninguna duda de eso. Y luego debate sobre recuperación o crisis. No sé si ha podido escuchar Rajoy. Bueno, estaba ayer como una moto y ha dicho que, bueno, el próximo año vamos a ir por encima de Alemania. Es más, Cañete hoy ha vuelto a insistir. Escúchelo, porque dice, bueno, las pensiones. Dice, las pensiones con el PP, CETEM, con el Partido Socialista, lamentable. Escuche. Lo que hemos hecho es actualizar las pensiones y nuestros pensionistas el año pasado han recuperado 1.340 millones de euros de poder adquisitivo. O sea, que aquí ha habido dos modelos. El modelo de la izquierda que congela en España y en Francia. Y el modelo del Partido Popular que hace una reforma para que sean sostenibles las pensiones y las actualiza en todos los años. Si va muy mal la coyuntura, un 0.25. Si va bien el ciclo, como empieza a ir, pues más. Señora Valenciano, dice que gracias a ellos las pensiones... Señor Arias, de tanto recortar, recortan la realidad, la historia y su propia gestión, ¿no? Lo cierto es que están metiendo la mano en la hucha de las pensiones y que probablemente si seguimos así en el 2016 va a haber muchas dificultades para pagarlas. En todo caso, lo que tiene que demostrar el señor Rajoy, más allá de su trompetería en la campaña, de su trompetería electoral, es que va a ser capaz de crear empleo. Tiene que demostrar eso, porque los datos que ha enviado él a Bruselas dicen que cuando acabe la legislatura de Rajoy habrá más paro en España que cuando empezó la legislatura de Rajoy. Lo dicen ellos, ahí ya no pueden echarle la culpa a nadie. Y eso es lo que hay que cambiar, porque lo que necesita este país es empleo. Por cierto, no empleo precario, no apostar por una competitividad de salarios bajos y precariedad. No, no, no. Apostar por una competitividad real, como la del norte de Europa. Cerrar la fractura entre la Europa del norte y la Europa del sur. Eso es lo que tiene que demostrar el señor Rajoy y no lo está haciendo. Sabe usted, todo ha empeorado, la deuda, el déficit y el paro, desde que ellos gobiernan. Esa es la realidad. Y la realidad de la gente es que lo están pasando muy mal mientras el señor Rajoy está tan contento. Sé que tiene usted bastante prisa, le agradezco que nos atienda. Por cierto, estaba también invitado Miguel Arias Cañete. Pero él o no ha querido o no ha podido durante toda la campaña. Una cosa más, rápidamente. A ver, dígame ya. La gran coalición. ¿Les gusta o no les gusta? Usted decía el otro día, cosa del IBEX 35, pero también en Televisión Española le voy a decir, bueno, eso ya veremos. ¿Sí o no, gran coalición PP-PSOE? No, 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 no y no. ¿Está claro? No. No hay gran coalición porque lo que le interesa a España es una alternativa a la izquierda. Lo que necesita España es que gobierne la izquierda. Por lo tanto, no hay gran coalición con la derecha. De ninguna manera. La abstención. Dicen que por primera vez va a ser altísima. ¿De quién es responsabilidad? Porque hay quien dice del PP y del PSOE. Sí, sin duda, si hay una alta abstención, será también responsabilidad de los partidos que nos presentamos a las elecciones. Sin duda ninguna. Espero que no sea tan alta porque, le digo una cosa, es muy importante lo que se va a decidir en la Unión Europea en los próximos meses, fíjese, ni siquiera años, en los próximos meses. Se van a tomar decisiones que van a afectar muchísimo a la Europa del Sur, a España. Y es muy importante que España pese en esas decisiones. Y para que España pese, fíjese, ni siquiera le digo a los socialistas, para que España pese hay que ir a votar el 25 de mayo. Y si hay una mayoría socialdemócrata, España pesará más. Y el Sur de Europa tendrá un camino de salida de esta crisis justo, no como el que nos están preparando el señor Rajoy y la señora Merkel. Elena Valenciano, candidata socialista. Gracias por el esfuerzo, que sé que hoy es un día de vértigo. Un abrazo. Es un placer. Gracias a todos. Gracias, Antonio. Gracias.